¿Es posible lograr la libertad financiera, vivir de las inversiones? La verdad que sí es posible. Yo lo he logrado. Hace muchos años yo pasé por una situación bien difícil donde tuve accidentes de trabajo y perdí todo. Decidí que iba a cambiar el rumbo de mi vida y empecé a invertir. Aprendí a invertir leyendo libros. Ahora, esto es lo que hago. ¿Y cómo es que yo he logrado la libertad financiera? ¿Cómo es que se puede lograr ganar dinero invirtiendo en los mercados de valores? De esta forma. Les voy a dar un ejemplo. Esta empresa, Advanced Micro Devices, que hace los chips de la computadora, en este momento está a 120 dólares 92 centavos. Les voy a mostrar a qué precio yo la compré hace apenas unos días. Aquí ustedes pueden ver que la compré. AMD es la empresa, el símbolo. Y la compré a 117 dólares 25. Miren acá. Esto fue el 15 de noviembre. Hoy es 17 de noviembre. Ahora veamos acá. Si ustedes ven, está 120.92. Este es el precio que está en este momento. Ha subido más de 2 dólares, 3 dólares de donde la compré. Eso significa que he ganado 3 dólares por acción. Este dinero para mí es suficiente. Posiblemente venda las acciones cuando suba un poco más o cerca del precio donde está. Pero así es como se logra la libertad financiera. Que nuestro dinero genere dinero. Si ustedes quieren lograr un día, tener la libertad de hacer lo que quieran, cuando quieran y en la hora que quieran, tienen que invertir. Pero antes de invertir, tienen que ahorrar. El ahorro es importante. No gasten en cosas innecesarias. Entre más ahorra, mejor. Eso no quiere decir que no disfruten de cosas, que no ceden sus lujos de vez en cuando. No es eso. Es no gastar innecesariamente. Eso es lo importante. Y lógico, invertir. Les deseo lo mejor.